Es Navidad y en la Casa de Kitty nos encontrarás en Calle Antíoco, la de siempre, o en la nueva Casa de Kitty en Hadoo. ¡Patronus! ¡Acierta con los detalles y regalos con nuestra amplia selección de artículos de LOL, Slime, Bels, Unicorno, Pin y Pon, Graves Interactivo! Sin olvidar las líneas de Fortnite, Harry Potter, Toy Story 4, Frozen 2 o Aladdin. Además, este año ampliamos a las líneas de adolescente, adultos y bebés. La Navidad está en la Casa de Kitty. Y la Casa de Kitty, Hadoo. ¡Os esperamos! El Gobierno Autonómico ha aprobado el proyecto de presupuestos para el año 2020 con partidas congeladas por valor de 7,2 millones de euros, tal y como ha adelantado el faro. De esta manera, las cuentas públicas supondrán 315,3 millones de euros, donde se suman los presupuestos de la propia ciudad y la de los organismos autónomos y sociedades municipales. El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Alberto Gaitán, vino a señalar que determinadas partidas quedarán sin gastar hasta que lleguen los fondos procedentes del Estado, que no se han cobrado este año y que pertenecen a los convenios de producción de agua y gastos derivados del hecho fronterizo. Ha dejado muy claro que el escrito recibido en la jornada del jueves por parte de la delegada del Gobierno no se puede considerar como un aval y que entienden que se ha producido una desconsideración hacia los ceutíes. Este es un documento, en principio, que no lo vamos a valorar, no lo vamos a valorar porque es una manifestación política, la entendemos así, que no expresa más. Y como dijo ya nuestro presidente, que lo único que sí que tendría una validez jurídica, pues sería como se hizo con menores. Esa es la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto que recogiera estos dos aspectos. Y además cuanto antes, si puede ser en el mes de enero, pues en el mes de enero. Esto sí lo recogemos en la memoria, que evidentemente esto supone un daño importante, porque dejan de atender dos condicionantes estructurales importantes para la ciudad, como son el agua y el lecho fronterizo, porque también entendemos que hay una desconsideración flagrante al principio de solidaridad y al principio o al derecho de la igualdad a los ceutíes con respecto a otras comunidades. Igualmente significó que son unos presupuestos que han recogido todos los acuerdos plenarios desde el inicio de la legislatura y que han negociado con todas las formaciones políticas. Es un presupuesto que recoge los acuerdos plenarios adoptados por la Asamblea de la Ciudad desde el inicio de la presente legislatura. Todos ellos que tienen reflejo en ingresos y gastos y por su lado en inversiones están recogidos en estos presupuestos y también de las sociedades y organismos autónomos para el año 2020. Es también un presupuesto que ha sido elaborado contando con la participación de todos los grupos políticos de la Asamblea. Esto es así como se ha venido trabajando y como ya dijimos desde un primer momento que este Gobierno iba a dar cumplimiento a ese principio desde el inicio de la legislatura.